Es el duende, es algo de desamor, Leoba produce En ocasiones se piensa, que un amor no es todo Pero sin darte cuenta, ese mismo amor te tiro a lodo Pero no hay que odiar, ni reprochar Simplemente hay que reflexionar Hay que reflexionar, porque odiar Es el duende El tiempo cura las heridas, debo encontrar yo la salida Dejaré todo a la deriva, me olvidaré de tus mentiras Tan solo hoy mis sentimientos como el cielo se enumbraron El sol desapareció y las estrellas se apagaron Ya no quedó ni un destello en el cual pueda confiar El amor siempre me miente en un sueño y en lo actual Me siento tan destrozado y no sé yo en qué fallé Si te dije que te amaba siempre te lo recordé Estábamos confundidos y debimos valorarnos Pronto se acabó el amor, no supimos cosecharlos Cada quien por su camino, no me importa lo social Solo quedó entre nosotros lo que fue tal para cual Rompiendo el gran ligamento fue algo feo y muy extraño Mi corazón se hizo mierda y se convirtió en un daño Pero aprendería a salir, el rap es lo que me queda Dándole duro y más duro, es lo que a mí me releva Un apagón en esta vida, a cualquiera le ha pasado Sientes que no tienes nada y te sientes destrozado Sin nada hay que pensar solamente en el problema Tu conciencia no soporta acordarse de ese tema Para todo hay solución a lo largo de esta vida Las puertas están cerradas y tú encuentras la salida El amor es un pensar y puede ocasionarte Y cuando te lo destruyen sientes nunca enamorarte Pero debes de luchar con el tiempo y que sea pronto Para salir adelante y no ser el niño tonto Son cosas de esta vida, pasos de un cojuro Debes soportar dolor, son los pasos del futuro Nunca te des por vencido, aunque te caigas al suelo Levanta tu frente en alto y solo date consuelo El tiempo cura las heridas Debo encontrar yo la salida Dejaré todo a la deriva Me olvidaré de tus mentiras Así es mi duende No hay que guardar rencor Hay que tomarlo con calma Sé lo que vives Y sé lo que se siente No reaccionas, no controlas tu desestabilidad Uno se encuentra perdido cuando ella te paga mal Sientes que en la vida para ti ella lo es todo Pero todo se te apaga Cuando ella no lo ve del mismo modo No hayas la manera de como solucionar El tiempo consumido y cuanto la llegaste a amar Te destrozan los recuerdos de esa gran felicidad Cuando la tuviste cerca y hoy te tienes que alejar Sé que es muy difícil pelear con tu propia mente Decirle a tu corazón que no llore y que sea fuerte Pero hay que asimilar Son los golpes de la vida Aunque llores y te arrastres siempre existe una salida Mira al horizonte, mantén la mirada al frente Créate un criterio y verás que eso te hará fuerte No la juzgues, no la niegues, recuérdala con amor Y verás que se arrepiente por su tonta decisión Cuando todo eso pase tu ser se encontrará limpio Verás la vida plena, verás miles de caminos Esa va a ser tu plaga por tu buena comprensión Y cuando ella vea eso le dirás lo siento amor Ahora sigue tu camino, yo por fin me encuentro en paz Rectifica tus errores, no la vuelvas a regar Somos pocos los que quedan de sincero corazón Por eso cuando te fuiste respetar tu decisión El tiempo cura las heridas Debo encontrar yo la salida Dejaré todo a la deriva Me olvidaré de tus mentiras El tiempo cura las heridas El tiempo cura las heridas Debo encontrar yo la salida Dejaré todo a la deriva Me olvidaré de tus mentiras No